Cuando tenía cuantos años compuso la primera canción, Calé? A los 13 años de edad A los 13 años ¿Se enamoró de una compañera del colegio? ¿O de una profesora? Confiésenos, confiésenos aquí A los 13 me enamoré, el amor... El primero es el más puro ¿Y qué canción le compuso a ese primer amor? Esa canción no me la ha grabado nadie, está inédita todavía Está inédita, a ver un trocito Para que la gente la vaya conociendo mientras la graba ¿Cómo poderle decir ¡Ay que la quiero tanto! ¿Cómo poderle mentir Si ella vive ahora aquí en mi corazón? Y hoy late mi corazón De tanto amor que sé que perderé la razón ¡Qué bueno!